Amplían la denuncia por adjudicación de la obra pública entre 2007 y 2015 y hay dos contratistas muy favorecidos. Nicolás. Sí, la amplían. Ya había Javier Iguacel, que es el titular de Vialidad Nacional, que depende del Ministerio de Transporte de Dietrich. Había hecho una denuncia por sobreprecios, ahora la amplió por asociación ilícita. ¿Qué es lo que encontró Iguacel? Primero, que los dos constructores que más ganaron en la era que entre el 2007 y el 2015, ¿quiénes son? Los vamos a ver. Ahí son dos socios de Cristina Kirchner. Lázaro Báez primero y después Juan Carlos Relatz, que es otro de los constructores de obra pública que le alquiló un hotel a la expresidenta y hoy lo hace su familia. Lázaro Báez cobró en total 2.196.571 pesos con 48 centavos. Nombró hasta los centavos porque es el único constructor al que Vialidad Nacional no le debe ni un peso. ¿Le pagaron la obra que no hizo también? También. Bueno, a Relatz, 1.116.000 dólares. ¿Y por qué dice Iguacel que hay una asociación ilícita? Porque entre otras cosas, además de sobrefacturaciones y regularidades varias, encontraron que en una obra, que es una ruta que tenían que enripiar, ni siquiera va a faltar la ruta 9 y una ampliación de la 2, Lázaro Báez, ¿qué pasó? ¿Seis días antes ya sabía exactamente el precio que iba a ofertar a licitar el Estado? Exactamente. O sea, le informaban antes para que él ofreciera lo que había que ofrecer. Lo voy a leer porque es la cifra exacta. 238 millones, no, perdón, es 317.248.064. 317 millones es lo que él tenía que ofertar. Sí, lo que había ofertado el Estado. El Estado. Se abren las ofertas y decía esta cifra. Seis días antes, Lázaro Báez había ofertado justamente lo mismo con centavos incluidos. Entonces, ¿qué hace Iguacel? Empieza a averiguar a ver si hay alguien dentro de Vialedia Nacional que le informaba a Lázaro Báez sobre estas cuestiones. No podía ser que Lázaro, adivino, no es mago tampoco. Hizo magia igual un poco con el dinero, o no, no fue magia. Pero empecé a averiguar quién dentro de Vialedia Nacional podía ser el infiltrado, si querés. ¿Se llama Pasacantando, de verdad? Exactamente, sí. Como dice la Nata, hubo un casting de nombres. Encuentran que el administrador de las obras públicas en Vialedia Nacional es Sergio Pasacantando. Ahora, ¿por qué es una asociación ilícita? Dice Iguacel en la denuncia. Porque Pasacantando lo nombran a través de un decreto presidencial en el 2007. ¿Quién lo firman? Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Julio De Vido. ¿Dónde trabajaba el señor Pasacantando antes del decreto donde fue efectivamente nombrado como funcionario? Con Lázaro Báez. De Lázaro Báez pasó a ser funcionario. Exactamente, y cantaba, Pasacantando, los presos de la obra pública dentro de Vialedia Nacional. Le cantaba a Lázaro Báez. A Lázaro Báez. Es muy impresionante que el primero y el segundo de los principales beneficiarios de la obra pública nacional sean socios de la expresidenta. O sea, parte de ese dinero volvió a las cuentas privadas de Cristina Kirchner. Gracias.